El EP Este es el CSU Está muy burra Acusar Si ¿Qué pasa? ¿Qué no era? Tendré que ir mirando las pruebas o algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cómo... Ah, no, no ¿Qué pasa? Sí Al ihan ¿Quién está? ¿Quién está? Amigo... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué cojones? ¿Tengo un consolador o qué? ¿Qué cojones? No entiendo el consolador ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Tenía que ser ese? ¿No puede ser otro? me han metido un consolador, no se esto como coño va? esto es una mierda vamos a darle un bien, pues no esta mal no, 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 no ¿Puedo estar bien este? ¿Tiene un pistola ahí tú? ¿Puedo estar bien? ¿Qué es eso, tío? ¿Puedo estar bien? 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 Esto es más fácil esto Una mierda Mi first world No Amigo esto E3 E3 A ver Ya es malo No 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 del juego se pegan entre ellos son habilidades nuevas ahora podemos agudar aquí coño y 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